Hola, hola mis amigos del canal. Hoy estuve en Dollar City y encontré una cantidad de artículos para nuestras mascotas. Alimentos, entretenciones, para el cuidado, bueno, muchísimas, muchísimas cosas que ustedes en este video van a poder apreciar y dependiendo de su mascota, ya saben que encuentran en Dollar City y pueden ir allí. Bueno, todo lo que hay para los animalitos, para jugar, esto es como para gatos, 5 mil, este boleto es 12 mil, dispensador de comida para gatos. Mami, mira. Ay, un juguetito. ¿Esto es para qué, para jugar? ¿Esto es para gatos, gatos, gatos? La casa de los gatos. Esto es para gatos, gatos, gatos. Gatos. Para perro. Para los perritos. Miren este. Wow. Y estas, pues, van pescados para perros, para jugar, para que muerdan, ¿no? Entonces, esto es para perrichos. Para perros. Perros. Mami, mira. Para que, para que, con la patita. Ah, entonces, es para jugar por un juguete. Y bueno, y estas son camitas. Las camitas para los perros. Estas vienen bien, estas están bien abrigaditas. Son para perros. Esta tiene precio. Ni sé. Son camitas bien abrigaditas para perros. Ah, mira, esta, esta, esta vale 12 mil. Esta vale 12 mil, es redondito para las perritas. Y aquí hay ropa para los perros, mire. Ropa. Ropa para los perros. Ay, auxilio. Mami, mira, va a quitarle el pelo. Mami, va a quitarle el pelo, ve. ¿Qué es? Ah, esta es para quitarles el pelo, ¿no? O para peinarlo. Pero esto es como para gatos o para perros. Esto es para los dos. Para los dos, para gatos o perros. Los cordones, las. Para llevarlo del cuello. Yo de perros como no sé mayor cosa. Aquí está la niña que me está explicando porque yo no sé nada de perros. ¿Y esas trenzas saben para perros? Estas son para pasear. ¿Para qué? Para pasearlos. ¿Y tienen pañales para perros? Sí. Ay, Dios. Mami. Son pañales. Ella es la que sabe mucho. Y mire. Ay, pero que se rasquen acá. Los gatos. También para gatos. Yo no sabía que a la gente le gustara tanto las mascotas, mire. Cuchara para arenero. Esta es cuchara para arenero. Esta es para recogerles el popis. Para recoger el popu. Ah, y para colarlos. Para colarles. Estos son huesitos. ¿Pastos? Huesitos. Como a ellos les gusta comer este aquí, pasto. Ah, para el pastico de los gatos. Mami. Ay, esto. Miren esto. Los huesitos de mentiras. Qué pecado. Ay, cómo los engañan con los huesos. Miren los huesitos. Estos son a cinco mil pesos. Estos son a cinco mil. Ay, miren las patas de pollo. Ay, miren los huesitos. Sí, cómo los engañan. Estos también, ya. Estos deben saber como, tienen como sabor. Deben saber que deben saber. Y estos es para, para el baño, tal cosa. Por vos, sirvente. Ah, para la orina. Sí, tal cosa. Estos son para la orina. Y estos, entrenadores de orina. Miren cómo hay de cosas. O sea, tener un perro sale costoso. Toca. Dieciséis mil pesos este desinfectante. Champú para perros, para gatos. Perdón, para gaticos. Para gatos, para gatos. Miren. Pasabocas para perritos. Estos valen tres mil pesos. Galletas también. Los recipientes, los comederos. Plato para mascotas. Y más platos para el agua. Para gatos. Uy, que hay muchísimas cosas para los gatitos. Los perritos. ¿Esto qué son? Bromnes para perros. Bromnes para perros. Galletitas. Para la arena. Para la arena. Para que no huela nada. Bueno, aquí más cositas para. Bromnes para gaticos. Para los cachorros. Pedigrí, marca Pedigrí. Esto, aliento fresco para los perros. Diez mil pesos. Muchísimas cosas para los perritos. O sea, el que tiene un perro. Tiene que. También esforzarse en gastos. Bueno, acá tenemos también más para los perros. Seis mil pesos. Bueno, aquí entonces vimos una amplia variedad de artículos para perritos. Para bañarlos, para desinfectarlos, para perfumarlos. Para enseñarlos a que estén en la arena. Que estén limpiecitos. Sus camitas, sus rascadores. Sus cuelleros. Y aquí mire la niña. Ella imbelezada. No se ha movido de acá. Por estar buscando las cositas para sus animalitos. Sus mascotas. Bueno, ¿qué opinan ustedes de las mascotas? Son benéficas para los niños. O los niños sufren mucho cuando las mascotas se tienen que ir. O se mueren o qué pasa. ¿Qué ocurre desde el punto de vista psicológico con los niños? Bueno, yo ahora no tengo ni perritos negativos. Porque sufrimos la excepción de uno que nos robaron y nunca apareció. Entonces, mis hijos sufrieron y por consiguiente no tenemos en este momento mascota. Pero, no sé, ¿qué más opinarán sobre esto? Me gustaría que me escribieran ahí y me comentaran qué piensan sobre esta mascotita. Oye, esto es durísimo. Pobre los dientes de los perritos. Duro, duro. Estoy bien duro, ¿yo? Para los colmellitos que calmen sus ansiedades. Uy, perros. Rascador para gatos. Uy, este está bien interesante. Este rascador para gatos. Arena. Esto es un comedero. Un comedero perruno. También un comedero para mascotas. Este salchichón también para darle a las mascotas. Uy, está blandito. Genial. Para darle a las mascotas. Y así terminamos esta sección acá. Por los artículos de los perritos. Bueno, eso no es sino a ir a Dollar City. O a cualquier almacén donde vendan productos para mascotas. Y encontramos infinidad. Estaba acá en Dollar City. Y les hice este video para que ustedes vean. Que también les tengo sobre las mascotas. Aquí hay más para mascotas. Eso sigue habiendo cosas. Miren esta variedad de juguetes. Para mascotas. Muchas, muchas, muchas cosas. Mira, esta de este perruno. Este perruncito. Bueno, ya están enterados de la mayoría de cosas que hay en Dollar City para nuestras mascotas. Para nuestros perritos, gaticos, pajaritos. Bueno, todos los animalitos que tengamos como mascotas. Vayan a Dollar City. Vengan, vayan, vengan y vayan. Dependiendo donde esté el Dollar City en su ciudad. Para que puedan comprar todas estas cosas maravillosas. Están a buenos precios, rebajados. Y se lo van a agradecer. No olviden suscribirse a este canal. Ya están suscritos. A ver, ¿cómo se llama nuestro canal? Lita Pinto. Lita Pinto. L de León. L.L. Lita. Lita Pinto.